¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Día histórico hoy para mí y también para este canal de YouTube porque por primera vez vamos a conocer cómo se vive un superclásico en la República Argentina. El mejor del mundo según muchísimas personas alrededor del planeta. Vamos a ir a un River Boca. Ya tengo mi camiseta de River. Importante esto para mí porque también soy un hinchera de River. Así que veremos cómo se vive este evento increíble y ojalá que ganemos. Hay muchísimos agentes de tránsito y también policías. 1.500 efectivos de la policía asignados a este evento. Miren, este es el ambiente aquí muy cerquita allá de la cancha. Estamos a 200 metros. Todavía no pasamos ningún tipo de control. Pero faltan 4 horas para el comienzo del superclásico. Y este es el panorama que se vive aquí a metros del estadio monumental. La gente ha llegado muy temprano. Estos son los típicos puestos. Para quienes nunca han venido a un partido aquí en la República Argentina. De comida, de panchos, de hamburguesas, de lo que sea. También a la puerta del monumental. Y aquí está ya la gente festejando. Ahí hay un ambiente muy lindo. Y por sobre todo mucha expectativa por lo que pueda llegar a pasar hoy en el partido. Desde acá ya se puede ver una de las plateas del monumental. Ya los medios trabajando desde temprano. Y este es el primer anillo de seguridad que hay que cruzar de un total de 3 para poder ingresar al estadio. Ya pasamos el primer anillo. Si son extranjeros y quieren venir a ver un partido. Traigan su pasaporte porque les piden pasaporte. O sea, en nuestro caso de NEI y demás. Y yo tengo esta entrada. Ya van a estar viendo cuál es la ubicación. Ustedes también pueden acceder. Hay varios sitios de R20 y demás que te venden la entrada. Son entradas transferibles. Así que bueno, nótense este dato por si quieren venir a ver algún partido de River. Acabo de pasar el último anillo que es este que están viendo. Miren, está todo muy tranquilo, muy bien organizado. Muchísima seguridad como les había dicho. Y luego también bloquean por ejemplo estas zonas. Porque por allí hay otros ingresos. Pero por acá nosotros ya comenzamos a acercarnos al estadio monumental. Amigos, vengan temprano porque de esa manera no van a tener ningún tipo de inconveniente. Ay, no lo puedo creer. Ya estoy acá adentro amigos. Ya estoy acá. Ya estoy acá entre. Vamos a ver el estadio. A ver qué onda el superclásico. ¡Wow! Miren. Miren lo que es. El estadio más grande de Sudamérica amigos. El estadio más grande de Sudamérica es el de River. Y acá vamos a estar viendo uno de los partidos más importantes del mundo. Miren lo bonito que es. Lo bonito que se lo ve ya. Esta es la primera visión que tengo. Ya ha llegado bastante gente. Amigos, estoy muy bien ubicado. Miren. Abajo de todo. Voy a ver el partido casi a la altura de los jugadores. Y falta uno. Les juro que me meto a jugar. No puedo creer estar acá. Miren, eh. Estas son las butacas inferiores, las nuevas. Y acá vamos a estar viendo este superclásico increíble. A ver. Este es mi asiento 44. Y miren. Hay banderitas para cada uno de los asientos. Para desplegarlas al momento del partido. No sé si verán también por allí los fuegos artificiales. Y en las tribunas altas hay banderas que van a ir cayendo. Esto va a ser un show. Acá estamos. Una hora y media falta para el partido. Este es el panorama. Se está llenando. Va a haber más de 85.000 personas alentando a River. Esto va a ser una completa locura. Ahí me paré para mostrarles cómo está acá la situación. Miren, eh. Estoy al ras del campo de juego. Ya lo que es la popular está casi repleta. Y los radio que se van allí ya comienzan a irse para darle lugar al partido. ¡Suscríbete! 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 Faltan solo media hora amigos, están anunciando la formación de Boca que sigue entrenando, miran lo que es el Estadio Monumental, 85.000 personas, el Estadio Clásico con tanta gente aquí en la República Argentina, ya han despegado las banderas. Ya el Monumental está preparadísimo, faltan solo 10 minutos para que salgan los equipos, así están las cosas aquí, miran, una expectativa total, esperando a que por allá salga River y Boca. Amigos, salen los equipos a la cancha, esto es una verdadera fiesta, miren lo que es el Monumental, miren lo que es esto, y acaba de salir River con Boca. ¡Guau amigos! ¡Qué locura, qué locura, por esto es único en el mundo, sin lugar a dudas! ¡Qué locura, qué locura, por esto es único en el mundo, sin lugar a dudas! ¡Yo te sigo en todo parte, nadie te pierdo! Miren mi suerte, 86.000 personas, y tengo alguien que está listo que yo adelante, miren como 3 metros pins igual, veo excelente para un lado y para el otro, y si no, muevo un poquito la cabeza y está bien, ya está a punto de recargar el partido, ya está a punto de recargar el partido, River de este lado, ahora miren lo cerca que estoy de Armani, ¡Y la rey! Este clima es único, a ver qué pasa ahora, va a picar el árbitro porque en este momento ya arranca, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué nerviosismo que hay acá, por el amor de Dios! ¡Todo lo íbice, oíste de la pinta de la baja! El árbitro le reza a Dios, ¡Y arranca! ¡Arranca! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi, Dios mío! ¡Casi a los dos minutos! ¡Que venga la baja del River! ¡Que venga la baja del River! ¡Y! ¡Lleva la baja del River! ¡Jara! ¡Jara! ¡No como vos, writtenas! ¡No como vos! ¡Jara! ¡Jara! ¡No como vos! Ok, pedazo de cambio de frente, 15 minutos, bueno se acaba de picar acá Pau de River, pero los de Boca están bastante alterados, nerviosos. Se quejan aquí los plateístas porque acusan a Boca de hacer tiempo. Tiro al centro. Sube la jugada. A ver si llega a Barco. Ahí no va a llegar. Faltan 3 minutos solamente desde el primer tiempo. Sigue 0 a 0. Se que se limita aquí, eh. Se que nos van a disfrutar de los 81 personas acá. Bueno, nada, el radio es el clásico del mundo. Sube la jugada. Terminó el primer tiempo. Miren, pasa un avión mientras tanto porque estamos muy cerquita de Aeroparque. Por ahora, 0 a 0. Miren en el cielo. Empezó a llover. Pero tranqui, estamos a las ruedas. Estamos ahora conectados, concentrados. Con este partidazo de la última que se acaba viendo. Es espectacular. Amigos, ojalá que tengamos acción cerca ahora. Está por comenzar el segundo tiempo. Comenzó. River ahora dispara este arco. Vamos a ver si tenemos suerte. Miren lo cerca que los tenemos, eh. A ver ahí. Sale el arquero. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ojalá. Vamos, vamos. Ven, 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 ven. En la tercera. Tenis minutitos. Kyle de River. Kyle de River, señores y señores. Que van a eva, por ahora en esta edición. Vamos, vamos. ¡Gol! 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 ...no partó en medio ha molestado el jugador de Líder que se le va a buscar pero se le va a ir a dar igual que va a ir con el pesato ¡Gol! 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 ¡Vosotros los boteros! ¡Vamos a poder! ¡Los hades, boteros! ¡Hanla con poder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya acabas de llenar una pelota a un plateista! La gente se pone loca, a ver, sigue el partido. Se levanta la tribuna, 2 gol de Boca, 1-1, 25, del segundo tiempo. Bueno, a ver, viene River de nuevo al ataque. Ahí se enteró ahí. 32 minutos, amigos. Ahí está, sigue 1-1, y allí se viene el más cambio. Un buen ataque este de River, a ver, que es lo que pasa, 38, casi 39 minutos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, a ver, voy a traer la pelota acá. Vamos. Esto se ve mucho, un nerviosismo de la pelucha. 1-1 sigue el partido. En el centro. ¡No! Vamos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo que ser acá! ¡Venga chanta loca! ¡Oh, no lo podemos perder! ¡Poete es libre, poete! ¡Poete está en poder! ¡Venga chanta loca! ¡Hoy no podemos perder! Chocaron ahí las cabezas de los jugadores, entraron los médicos a Sotterner. Miren, tiempo cumplido, 45 minutos, vimos cuánto adicionan, por eso están más cerca de los jugadores. Ahí vamos, 4 minutos adicionados, pero dejanos que van a ser pierde, porque es el momento que está, ya que estoy en el final. Miren, 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 escuchen, eh. Y me acabo también mucho con el árbitro de las líneas. Y ustedes miran el tiempo que está haciendo para sacar del arco, eh. Miren, 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 el tiempo que hace, miren, miren, miren. Miren, miren, vamos, km Han estado haciendo tiempo todo el partido, es así. Acaba de terminar el partido, hicieron tiempo, adicionaron solo 4 minutos, no volvió a adicionar más, y esto es lo que vemos ahora amigos, acaba de terminar el partido, 1 a 1, fue un partido monumental. Bueno amigos, no se pudo, pero espectacular, re contra, re mil si, vale la pena ver este partido, super clásico, boca arriba, arriba, boca, imperdible, sepanlo, la pasé super, estoy un poco con bronca, porque bueno, nada, teníamos todo para ganar y el árbitro ahí un tanto nefasto, pero bueno, nada, la próxima será, espero que hayan pasado lindo este video, y que bueno, conozcan cómo se vive el fútbol en este país, chau chau.